El proceso abre otra semana más de tensión en la ya larga crisis política en Venezuela. La oposición calcula que logrará por lo menos legalizar unas 600 mil firmas, suficientes para seguir con el proceso que desencadenaría la prueba de fuego contra el presidente Nicolás Maduro. El dirigente opositor Jesús Torrealba afirmó que para lograr el referéndum revocatorio es fundamental lo que va a ocurrir en los próximos días. Y va a ocurrir entre el 20 y el 24 de junio lo mismo que ocurrió el 6 de diciembre. ¿Qué pasó el 6 de diciembre en Venezuela? Perdieron. Quienes respaldaron con su rúbrica la convocatoria de un referéndum expresaron a la voz de América que a pesar de las trabas, ratifican su voluntad para generar un cambio de gobierno. Optimistas que estamos venciendo otro obstáculo, pero es un obstáculo importante que nos llevará a la libertad de un pueblo digno. Estamos viviendo una situación demasiado terrible y yo espero que esto sea una forma de salir de esto que estamos viviendo. Permanecer en una silla de ruedas no fue impedimento para que Juana Parra reafirmara su voluntad de participación. El CNE ha sido tan irresponsable porque el que está poniendo todas las trebuas aquí son los rectores del CNE. Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro pidió nuevamente al titular del Parlamento se siente a dialogar con la Comisión Internacional Mediadora que es apoyada por la UNASUR. La mano está tendida por el diálogo y la paz. Nunca es tarde. No crean que ustedes podrán incendiar Venezuela ni intervenirla. El proceso se efectuará durante toda la semana con más de 100 puntos en el país instalados por el Consejo Nacional Electoral que habilitó a un poco más de 1.300.000 electores para la validación de sus firmas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.